Preparado para instalar, tengo una nueva versión, bye A ver, vamos a explicar esto, ¿vale? Gente, cómo hackear Cuando nos encontramos con esta situación En la que hay que meternos códigos Lo más importante a tener en cuenta Es el buffer Cuanto mayor sea el buffer Mayor cantidad de códigos podremos Completar Y de esta manera hacernos con más euro dólares Es posible Que Algunas ocasiones no podamos hackearlo todo Si nuestro buffer no es lo suficientemente grande O las combinaciones que nos piden Son de más de... O sea Las combinaciones que nos piden Las podemos acortar entre comillas Por ejemplo, yo en este caso Si hago 1C, BD y 1C Completo estas dos, ¿vale? Cuatro pulsaciones lo hago en tres Y luego podría hacer E9, 1C, 1C Y hago seis Y con esas seis Completo los tres códigos en mi seis de buffer En ocasiones Incluso pues si esta empezase por 1C Pues se acortaría una más ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera Eligiendo De horizontal Vertical Horizontal Vertical va alternando Una fila con una columna Una fila con una columna Empezamos eligiendo Solo de la primera fila De modo que si yo escojo 55 Y lo siguiente que tengo que escoger Es este 1C La siguiente opción que puedo elegir Estaría en esta fila Si escojo este 1C La siguiente opción estaría en esta columna Y así sucesivamente Entonces, lo que os recomiendo Primero Mirad los códigos que hay Si existe la posibilidad De conseguirlo con vuestro buffer Si existe esa posibilidad Jugad con las combinaciones posibles ¿Vale? Si no, descartad ya la más barata O sea, la de la V1 E intentad ir a por la V2 Y la V3 Si os da Y si no os da Pues a por la V3 Que es la mejor Es la que más os da En este caso Podemos hacer las 3 Con mis 6 de buffer Como os he dicho Por el 1C BD 1C E9 1C 1C Entonces aquí Antes de darle Porque tenemos este tiempo Para poder hacerlo Lo interesante Es que pensemos un poco A ver Yo por ejemplo La primera fila Lo tengo claro En este caso Solo podría empezar por aquí Si quiero hacerlas todas Como os he dicho Porque es el único 1C que hay Saltando a un BD Podría saltar a este O a este Y a continuación Tengo que saltar a un EC ¿Vale? Si elijo esta opción Mi 1C sería este ¿Qué pasa? Que mi 1C sería aquí Y ya aquí no tengo E9 Con lo cual La pifiaría Ya no podría continuar Con lo cual Yo tengo que hacer 1C BD Esta opción ya queda descartada Entonces tendría que venir aquí Y ahora tengo que elegir Un 1C Que acabe en un E9 La única opción posible Es esta De este 1C Saltaría a un E9 Y del E9 Tendría que saltar a un 1C Que acabase en otro 1C No podría hacerlo en este Porque este ya estará gastado De nada más empezar Con lo cual ¿Qué nos queda? Nos queda 1C BD 1C E9 1C 1C Cualquiera de estos dos Nos sirve Y así es como lo conseguimos Y así obtenemos La mayor cantidad Posible De euro dólares ¿Vale? Os recomiendo También que tengáis La maestría O la ventaja De dos puntitos Que aumenta un 100% La cantidad que conseguís robar Así podréis sacar dinero Más fácilmente Con lo cual Vamos al lío 1C BD 1C 1E9 1C Y cualquiera de estos dos Nos sirve Y como veis Acabo de completar Las tres opciones Con mis 6 De buffer Al principio del juego Empezaréis con un Con un Cyberware Que solo tiene 4 o 5 ranuras De buffer No me acuerdo De hecho Pero bueno Lo puedo comprobar Porque lo tengo aquí Ah no Cuando mejoras uno Pierdes el otro Bueno pues da igual La cuestión es que En cuanto podáis Ir a un matasanos Y mejorároslo ¿Vale? Este tiene 7 de ram Con lo cual Podré hacer hackeos rápidos Más interesantes Y si es de tamaño Del buffer Con lo cual ya os permite En muchas ocasiones Descifrar los tres códigos A la vez Este me costó 15.000 15.000 euro dólares En un Matasanos De esos He dicho maleante antes No quería decir Un matasanos Por favor Perdón Y así es como Se hackea Y una fuente de Euro dólares Bastante Importante Sencilla Y que no corremos Ningún riesgo Siempre que veamos En el mapa Un símbolo De un enchufe En rojo Pues es que nos podremos Conectar algo A lo que podremos Robar dinero O conseguir dinero A través de ello Así que No perdáis la oportunidad De hacerlo gente Y si os ha molado Pues dejaros un like ¿Vale? Que no cuesta nada Venga Nos vemos Un saludo No sé No sé ¡Gracias!